Donde va mucho tiempo, ves que el mundo y el mundo, los nuesos corazones vivían unos fantásticos seres mágicos. Él oye que últimamente muchos hicimos caso, pese a que no aguaban por chugar y pasar un ratín prestoso. Y es verdad que de algunos de estos seres mágicos daban miedo, miedo a la gaya, pero siempre formaron parte de nos. Lo que el pa no sabía, y es que un día echamos los de las nueces vides. Hasta que una niña los llamó. ¡Venid! 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 Y volvieron pa' quedarse. ¡Venid! 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 ¡Venid!